Último momento Último momento Mucha atención, son las 4 de la tarde con 9 minutos Le damos a conocer información de último momento Mucha atención en la zona sur de nuestro país Nos informa Anderson Ponce Que de manera accidental Un menor de 8 años de edad Ha perdido la vida al ser atropellada por un tanque cisterna Esto en el barrio Brisa del Sur Lamentable, lamentable noticia Es la segunda persona atropellada que reportamos en este día Por favor, sea prudente Y en esta ocasión, pues lamentablemente Nos dicen que es un menor de 8 años de edad Quien fue atropellado por este camión cisterna Desconocemos cuáles fueron las circunstancias En que ocurrió este accidente Pero tenemos conocimiento que nadie va a querer salir a la calle Atropellar a alguien Nadie va a querer ocasionar un daño de estos Un daño irreparable Irreparable Esto es lo que nos ha enviado como detalles Nuestro compañero Anderson Ponce Un camión cisterna atropelló a un menor de 8 años Y esto pues de forma accidental Vamos a estar pendientes de HCH Nocturno Para brindarles más detalles En unos instantes vamos a estar estableciendo más contactos Con Anderson Ahorita de inmediato vamos con Anderson Para que nos diga qué es lo que Bueno, de qué manera se dieron estos hechos Adelante Anderson Gracias compañeros En estudio me encuentro en el barrio La Prisa del Sur Donde se ha suscitado un hecho lamentable Una menor de tan solo 8 años de edad Ha perdido la vida pues de forma accidental Al momento de que un carro cisterna lo atropelló Vamos a dialogar con una vecina para que nos explique Madre, es lamentable lo que ha pasado Es lamentable, es lamentable Porque usted sabe que una criatura tiene mucha vida por delante Y esta gente no caminan como debían de caminar Sí ¿Cómo fue que pasó? No pues creo que la niña dice que andaba comprando Que yo no vivo acá, yo vivo allá arriba La mandaban a otro lugar porque ahí era cerca Ahí era cerca Y por eso le dijeron así para que nunca se atropellara Yo no quise que hiciera así ¿Usted vio cuando la atropellaron? No, yo estaba en mi casa Pero yo le dije que se viniera para acá ¿Cómo se llama la niña? Ella se llama Albita ¿Albita? Albita se llama Sí, Albita se llama La mamá está en Estados Unidos Qué barbaridad La mamá Ocho añitos Ocho añitos tiene la niña La niña pues ya está dentro de la casa Sí, está dentro de la casa, la están alistando ¿Y fue un camión cisterna? Sí, un camión fue Yo le dije a Dios que la juzgara Bueno, la niña aquí está bien triste, ¿verdad? Me imagino que familia de ellos Y pues Sí, bueno, lamentablemente Pues este hecho lamentable Que se reporta aquí en la zona sur del país Compañeros, con este contacto Retornamos a estudios principales en cámara Hacemos a Luis Quirós Desde el Departamento de Cholutequi de Valle Les informó Anderson Ponce ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!